La verdad para eso se prepara uno toda la semana, fue intensa la semana para poder ganar los tres puntos acá. Fue ese gol que nos complicó, nos quitó la confianza que nosotros teníamos pero bueno se dio los tres puntos acá. En la cabeza, en la mentalidad que el profe nos da hacia todos nosotros y la confianza que nos tenemos todos nosotros. La verdad que con todo lo que puede aportar es la confianza que me da el profesor, la práctica de toda la semana y acá se dio el examen y lo pude convertir. La verdad que sí, un rival muy duro, salíamos siempre que era un rival duro pero bueno, nos dio en otro favor. Merecido, sí. Hay que seguir preparando, mejorar todas muchas cosas que nos faltan y esta semana va a ser complicada y dale. Sí, obviamente va a estar afuera el profesor pero está el ayudante que siempre nos da la misma fuerza que el profesor.